Hola niños del colegio Alcántara de la Cordillera En conmemoración al día del libro les voy a leer Clementina y el coronavirus En alguna parte del mundo había una niña como tú a la que también le pasaban las mismas cosas que a ti se llamaba Clementina Un día como cualquiera su papá la despertaron y le dijeron que por un tiempo no iba a ir a clases y que todos se quedarían en la casa Clementina estaba confundida ¿Por qué no iba a ir a clases si era lunes? ¿Por cuánto tiempo no iba a ir al colegio? Sus compañeras iban a ir Ella quería ir a clases y ver a sus amigas Sus papás no sabían todas las respuestas a sus preguntas pero le explicaron que había un virus que es algo muy chiquitito y que no se ve, que anda viajando por el mundo y que le gusta ir a visitar a muchas personas El problema es que cuando las visitan las personas se enferman, se resfrían y se sienten mal Sus papás también le contaron que este virus aunque es chiquitito y no se ve le podría hacer muy mal a sus abuelos y a otras personas mayores por eso para cuidarse y cuidar a los demás iban a tener que quedarse en la casa por un tiempo Ahora entendí un poco más pero la verdad es que todo era bastante raro Clementina pensó que esto podía ser muy entretenido iba a poder estar todo el día con sus papás en la casa y jugar pero al tiempo se dio cuenta de que nada de esto era como imaginó sus papás estaban muy ocupados trabajaban igual que en la oficina pero ahora lo hacían desde la casa y cuando no estaban trabajando tenían que cocinar, limpiar y hacer muchas otras cosas y no tenían tiempo para jugar y a veces cuando sus padres hablaban con otras personas por computador no se podía hacer ni un ruido en la casa cada día Clementina amanecía más enojada esto no es lo que se había imaginado estaba muy aburrida así que fue a conversar con sus papás esto es muy injusto, les dijo no puedo ir a la plaza a jugar con mis amigas ni al colegio ni jugar con ustedes porque están ocupados estoy muy enojada con ustedes y con todos en realidad no quiero seguir en la casa quiero ir al colegio y hacer las mismas cosas que antes exclamó muy enojada sus papás la abrazaron lo que le ayudó a tranquilizarse y le recordaron que no estaban en la casa porque querían sino para cuidarse y cuidar a los demás y eso era lo más importante además por más enojada y aburrida que estuviera nada iba a cambiar esto seguiría así por un tiempo y era mejor buscar el lado positivo a esta situación después iba a poder volver a hacer todas las cosas que le gustaban pero ¿qué cosa positiva puede tener todo esto? es muy aburrido su papá le contestaron podemos estar todos juntos en la casa y cuidarnos tienes más tiempo libre para hacer cosas que antes no podías puedes cocinar, pintar, dibujar, bailar, cantar y muchas cosas más también tienes tiempo para pensar en todas las cosas nuevas que te gustaría hacer mmmm pensó Clementina quizás mis papás tienen razón y pueda aprovechar este tiempo sus papás también le dijeron que comprendían que estuviera enojada hubiese sido bueno poder jugar todo el día pero tenían cosas que hacer para que la casa y el trabajo siguieran funcionando lo mejor posible y es que aunque ellos también quisieran jugar no podían hacer todas las cosas al mismo tiempo así como ella solo tenían dos brazos y pies menos mal pensó Clementina no le hubiera gustado tener unos papás con muchos brazos y piernas parecerían más monstruos que papás prefería a sus papás normales aunque no pudieran jugar con ella todo el día sus papás le propusieron organizar el tiempo para estar juntos en algunos momentos del día y que buscarían actividades que pudieran hacer junto a ellos mientras trabajaban de ahí en adelante Clementina estuvo más tranquila hizo muchas cosas nuevas y disfrutó los días que le quedaban en su casa con sus papás ¿te ha pasado algo parecido en estos días? quizás te has sentido enojado de repente sin saber muy bien por qué sería bueno que lo pudieras conversar con tus papás para que te acompañen y te ayuden ¿qué actividades podrías hacer mientras tus papás trabajan? ¿o para entretenerte en estos días? ¿te gustaría conversar con tus papás para que decían un horario en el que puedan jugar juntos? este cuento lo escribió María José Camiruaga cariños